que si se llevan a rafa ellos prenden adentro y nosotros vamos a aprender afuera así es que a rafa que no se lo lleven porque si prenden adentro aquí afuera también va a ir candela si rafa se va de aquí nosotros vamos a derramar sangre aquí también porque van a tener que matarnos nosotros también porque quieren traer para acá ese más malo que el diablo con los mismos presos ahí adentro y entonces como rafa es un hombre bueno que los presos lo quieren y están de acuerdo y nosotros también entonces ahí adentro los muchachos van a aprender nosotros vamos a aprender aquí afuera también a derramar sangre